Atención, se vende de oportunidad una hermosa propiedad en Sucua. Se trata de 4.536 metros cuadrados, con playa en el río Miriumi. Cuenta con escrituras, servicio de agua potable, energía eléctrica, con todos los documentos al día, un sitio fabuloso para vivir. La propiedad cuenta con una casa de ladrillo visto, un dormitorio, cocina, sala grande, baño social, una cabaña con horno de leña y comedor, además una tina bajo las estrellas y una bodega. Dispone de un gran espacio para otras casas o cabañas, también para una piscina o canchas. Cuenta con una plantación de variedad de flores, frutales, arbustos, cacao, piña y coco. ¡Gracias por ver el video! Atención, precio oferta a $75,000 dólares. Contactos para mayor información al 09-91-27-1420. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!